Música 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 Al corte 337.38 ATR Música Ferra Música Música Toque el pasto ahí Estoy probando la Ferrari a ver que onda Te vendiste de Mercedes No me vendí no Vamos a probar a ver que tal Vamos a ver, dispensivo Y el ultimo capaz que nos contratan Ya me contrataron Ya vengo de 2015 corriendo acá Lo que veo como que el auto responde Como que más rápido Como que más voltero Más rápido, no se Corrió una sola vez con Mercedes Fue media vuelta No, yo ahora que estoy acá Estoy impurando la Ferrari Como que es más voltero, no se A ver, a ver, a ver Hamilton Hamilton Es raro Hamilton Ah, puesto seis con Ferrari, amigo Está loco ojo al gol puesto 6 con ferrari y con la mercedes clasifique 12 y 20 el tercero verstappen el danny botas al botas el andré el esteban será que llevamos a ferrari a la cima va tranquilo cuando mate no ante la guerra tomando mate en pleno durante la carrera 3 gambas llevando mate y no se me vuelve ayer no se me vuelan a imagínate qué nivel papá tiene vidrio la tanga me corta el viento lo hace bien abajo si claro bien entre las piernas yo pin pin saco matecito termo para el costado coso y sigo es lastimado que no estoy en los espejos en estos autos y tomo el día de salir salida me olvidé de salir por tomar mate dormí en la salida pero salí mejor que esta pena Hamilton ojo amonestación por choque con gas y what the fuck no me dan seguridad ninguno estos muchachos sabias no me dan seguridad ninguno estos muchachos sabias no me dan impuesto yo perdí uno Hamilton voy por ti lo gané lo gané lo gané lo gané la salida pero no es para tanto podemos aprovecharlo tranquilo tranquilo bro que la primera vuelta amigo viene primero siempre Hamilton me dio la mejor vuelta vos sos loco vamos ferrari me voy a perder pisada cuando agarro el terrestre y lo paso me fui tengo un arroba que viene a to... ah no 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 donde vas pa bueno a la ja los voy a aguantar bien tranquilo y cuando los pueda rematar los repato segunda vuelta voy a estropear la nave mira como me cubre el hijo de puta para que no lo pase el DRS está disponible mano mano vengo yo le vengo pediendo acá a mi amigo Hamilton dale para que no tengo tu tiempo ok ok ¡Gracias! matrimonio todo pastoro por más de RS que tenga, la de adelante, voy a dar RS también seguro ¿de que vení? 12 12 pero tengo todo aca Tengo todo pegado ahí Me retraso una banda este, tenía todo más pegadito y me retraso pila, pero ya me voy arrimando igual El día del 9 y del 8 lo tengo ahí nomás Neumáticos medios Tengo un estornudo La arreglamos La arreglamos La arreglamos Vale, despejado Pensá que no ven nada los loquitos con esto en medio No No los puedo agarrar El chile que tiene con que Pasó ¿Qué decía ahí arriba? No sé Alguien quedó fuera de la sesión me parece El chile que no los puedo agarrar Ah que luego correteando el hilo No los puedo agarrar Lo que pasó No salgo No salgo No salgo No salgo No salgo ¿Vos primero? Sí, hay uno tirado acá, mirá. Cuidado, cuidado. Creo que era Grosjean, ¿no? Cancele quién está. Ahora no va a haber un autovide costado de la pista. En el siguiente tramo. No adelantes dentro de la zona de peligro. Nueva con cuidado hasta que veas la bandera larga. En esta vuelta paro yo, en la que vine. Dale. Ya me tiró, me dijo que pare. ¿Ya entraste? No, no, no. Arranqué otra vuelta y ahora en la siguiente me toca. A mí me tiró en la siguiente también. Capaz que como vamos medio lejos, capaz que no... Entramos primero. ... ... ... ... ... ¡No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo de mi TDS ni a palo. Sí, 12. si estoy 11 me entro a boxes me entro a fondo si, ojo te penalizan me ponia un box si yo lo sabía no porque en boxe esta asistido entra solo entraron los dos Mercedes ya sali si te dice que no entres entraba si, me la marco pero estaba en rojo ah ta ahi pasa que vos atrás de strolls salgo puesto 9 el coche de delante va a 2,6 segundos ah que mal que me fui esas vueltas ya como de las cubiertas no quieren nada salida para jorge tranquilo amigo calmate jorge guardas troll cuidado ya te entra aca dan entra entra vas a perder agarre quede quinto igual que divino seria bueno haber seguido pero bueno esta ah compañero a boxes lo freno boludo de 300 a 0 lo bajo vamo 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 atrás mio viene strato apune papi apune papi sali 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 porque nunca tocaron nada cambia la rueda ahah casi se me va casi lo pierdo 200 en la pista nos penalizaron por maniobra peligrosa tengo api ahah 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 dale pa no estas asustado si mea el éxito bro échale échale que quedaste al final estoy 10 pero tengo como 4 o 5 adelante hay un montón que me han pegado tengo a perez tengo a perez tengo perez albón albón ahi entro estro la boxe ahi lo pasa seguramente si me tiene que quedar de raíz si no seas tan hijo de puta tu compañero aquí por el sacamos 18,2 segundos dame ese de raíz pa va a salir delante tuyo no salio no salio no salio detrás tuyo no se ok quedan 5 vueltas vamos a tratar de meter un mejor tiempo ahora 3 vueltas para mi no no 5 vueltas de combustible mi hijo voy a meter enriquecida para meter un ah el IPI alta delante es que pajero lo tiré para afuera boludo aprovechalo seguramente perderemos tiempo pero ya queda poco para el final que boludo venia tan bien lo toque boludo lo toque sin el freno y viste que esto nunca sabe de la frenada de ellos si si cagada demande velu me hace combustible pa cuanto tengo a mi me quedaba para 5 vueltas mas me tiré ahora enriquecida para ver si puedo tirar un record de vueltas me tiré ahora enriquecida para ver si puedo tirar un record de vueltas me tiré ahora enriquecida para ver si puedo tirar un record de vueltas ah 5 vueltas a mi? a vos no se si a mi me tiró recién lo mismo si 5 de vuelta ¿1 segundo por vuelta más rápido que nosotros? ¡Qué mal! Enriquecida y ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Si! ¿Te voy a cortar un poco las curvas? No me va a doblar Ok, mostró. Está perfecto lo que te dice ¿Los traigo? ¡Ya los traigo! ¿Qué manera de cortar cubos, boludo? Porque ya le dieron tocado, boludo Acá tengo el último, al frente mío Le estamos dando caza al coche de adelante Pero recuerda que debes aguantar hasta el final de la carrera Con estos neumáticos ¡No! ¡Mira dónde vengo a patinar! ¡No! ¡Pá! ¡No puedo patinar acá! ¡No te puedo creer! ¡Mira dónde vengo a patinar, Dani! ¡En la última vuelta! ¡Vení a octavo, bro! ¡Vení a octavo! ¡Esh! A ver si puedo recuperar, creo que puedo recuperarla Ojalá Ojalá pueda recuperarla Última vuelta Sí, estoy en el horno Sí, estoy en el horno ¡No te vayas! Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible ¿Dos vueltas de combustible? Sí, ya no pasa nada, bro Está a mi lado ¡Qué malo, boludo! ¡Qué mal! ¡Tener el aerón tocado es lo peor que te puede pasar en la vida, boludo! ¡Uff! ¡Atención! ¡Última vuelta! ¡Repito! ¡Última vuelta! ¡Uff! ¡Qué bien que venía, Ney! ¡Octavo no era mala! ¡No era mala, boludo! ¡Pero! ¿Quedaste? Último ¡Dale, pa! Sí Sí Eh, por ti No, último no ¡13! Ah, bueno Está bien Necesito que estos pelotudos se corran delante Se van sacando la tanga entre ellos y no me dejan pasar Yo estoy... Ahora estoy dispuesto a todo o nada Lo lamento, bro Sí, ya sé que en una posición, pero eso van a armar más Tener a cuadros No me…… Ah, pero nos queparon jugar de todo eh Vamos a observar al alandre estos tres me pasaron ahora boludo me agarraron el RDS y me picaron me dejaron para el resto ya quedé así en esta posición ya en esta curva ya no lo puedo tirar te estoy viendo, te estoy viendo atrás es tuyo y viene Stroll creo si, Stroll le ganaba Stroll por menos ya no lo puedo tirar no lo puedo creer boludo que mala liga como quedo girando ahí boludo como lo toco y después como giro boludo como giro en la vuelta no 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 era poder salir octavo no puedo creerlo boludo te juro no puedo creer estoy libre el bueno siempre se tiene una buena carrera cosas de carrera dice mirá a mi amigo fetejando ya no puedo creer y yo ya llorando en los rincones vos sos loco foto pa'l Dani si, si, si mirá acá la tengo André para vos tomá, tomá $5 $5 $5 ¡Gracias!